Continuamos dialogando aquí con estos buenos amigos de la colectividad Mundo Afro y otros visitantes que llegan de la capital del país y también de nuestros medios que se están haciendo presentes en esta primera jornada que se realiza aquí en Tranquero. Bienvenida, te pedimos que te presentes a los televidentes. Soy Estela Mari González, soy presidenta del área infantil del Mundo Afro, de River. Cuéntanos un poco de tu actividad entonces en la capital departamental. Bueno, ya tenemos un mes y medio de fundada la organización. No tenemos muchas cosas concretizadas. Hemos realizado, he tenido una entrevista con la visitadora social donde nos va a servir de mucho apoyo para realizar un censo a nivel departamental durante unas semanas. Bueno, hemos realizado también un viaje a Porto Alegre donde hemos sacado muchas cosas interesantes y las traemos para aplicarlas en nuestra organización. En cuanto al... tú trabajas más con el área infantil, pero como mujer, ¿cómo ves el papel de la mujer negra en la sociedad actual? ¿Tiene demasiados problemas en el área laboral? Sí, o sea, no he tenido mucha información, pero la mujer negra tiene muchas dificultades, tanto en el nivel laboral como en los domicilios. Dentro de la sociedad tiene muchos problemas. Nuestro buen amigo ya es bastante conocido, pero vamos a pedirles que se presente igualmente a la cama. Bueno, mucho gusto a ustedes. Hola a ustedes, soy Andrés Callero, he venido hace seis años, mejor dicho, que estoy en Montevideo. Me desempeño allá como enfermero. Y he llegado hasta mañana. Estás acompañando a esta colectividad. Afirmativo, así es. Te pedimos también que te presentes a los televidentes. Bueno, yo soy Oscar Busquiasso y estoy relacionado y trabajando en Mundo Afro de Montevideo. Y, bueno, hemos venido acá a Tranqueras a reunirnos con estos buenos amigos, a analizar un poco junto con ellos aspectos que hacen a la vida de Tranqueras. Es una actividad que esperemos poderla repetir en otros lugares, en Rivera mismo, en sucesivas etapas. Y, bueno, no sé qué pregunta. Nos gustaría saber si este movimiento, que con tanto éxito comenzó a gestarse ahora también en Tranqueras, ¿tiene relación con organizaciones internacionales? Sabemos que sí. Nos gustaría que nos contaras un poco al respecto. Bueno, Mundo Afro tiene relaciones con otras organizaciones hermanas de América. y también se están tomando contactos con entidades africanas. Y cuando digo de América, digo desde Estados Unidos hasta Argentina y pasando por todos los países de América del Sur y América Central y el Caribe. Ustedes hablando recién con José Pedro Machado y él les habrá más o menos informado las actividades que Mundo Afro viene desarrollando desde su fundación. Algunas de estas actividades se enmarcan formalmente, ya establecidas con otras asociaciones hermanas. Y hay otros aspectos que recién se están tomando contacto. Bueno, ahora, anoche mismo, cuando nos veníamos de Montevideo para Tranqueras, recibimos una llamada telefónica de la comunidad negra que está viviendo en Paraguay, que son los descendientes que acompañaron al prócer José Artigas cuando el exilio paraguayo. Y ellos habían venido hace un tiempo atrás al Festival de Durazno con el grupo de danzas y a partir de esos primeros contactos, bueno, quieren establecer relaciones ya más formales con Mundo Afro de Uruguay y posiblemente cuando vayamos a Montevideo quizás ya haya el presidente de la organización de Asunción o de Paraguay en Montevideo. Bueno, agradecemos las declaraciones de estos amigos que nos visitan, pero queremos dar la opinión también de los tranquerenses. Silvia, ¿te parece que esto va a prosperar en Tranqueras, que este movimiento va a tener éxito? ¿Va a ser positivo para la raza negra en Tranqueras unirse, fortificarse, trabajar juntos? Mira, yo pienso que sí, porque es una forma de darle una oportunidad a la gente negra, ¿viste? Fomentar la cultura que es precaria, realmente es muy precaria. Hemos recorrido la campaña y se nota eso. Y el negro tiene que tener un lugar destacado en la sociedad, cosa que en Tranqueras no existe. Parece que es necesario que se forme una especie de comisión local, un club local, para acompañar el movimiento. Claro, hay que acompañar, hay que ir proyectándose paso a paso, como decíamos nosotros, a paso hormiga. Fíjate que este es el primer encuentro que tenemos y está saliendo, ¿no es? Y en el futuro vamos a tener varios como estos para llevar adelante ese... ¿Cómo lo recibió la gente cuando ustedes salieron a solicitar algún tipo de colaboración para instrumentar este local, los asientos, el amoblamiento, tuvieron éxito con la gente? Mira, se portaron muy bien con nosotros. No esperaba tanta colaboración. Claro, tuvimos los problemas que siempre se tiene, es común. Pero, aparte de eso, y la campaña también cuando le llevamos la proposición de llegar, de hacer esto, nos atendieron muy bien, hasta quedamos admirados. La gente culta, ¿cómo te puedo explicar? ¿Qué tal tiempo hoy no haya acompañado para que esté la gente del campo acá, pero igualmente los recibió bien? Los recibieron bien y están, en cualquier momento van a integrarse, tal vez en un futuro muy cercano. Muy cercano, y el interés de la gente fue lo que más nos llamó la atención. Porque cuando llegamos a un hogar, le preguntamos a la gente, le explicamos a qué íbamos, y podíamos contar con ellos en cualquier momento. Muchos no tienen medios para salir, porque es difícil. Pero, tenemos el apoyo del pariente, del hermano, entonces sirve igual. Y, yo creo que se está trabajando bien. Bueno, les agradecemos a todos, los felicitamos por esta iniciativa, y que sigan acompañando y fortificando este movimiento. Te agradezco a ti, y que por favor, nos den todo el apoyo posible para seguir adelante, que sé que voy a tener, y vamos a tener todos. Gracias. 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 Gracias.